tenemos piezas acá muy impresionantes esta la trajeron nuestros amigos de galerías el triunfo nada más aquí para estarla exhibiendo en la unboxing toy convention y como ven aquí el modelito que pusimos muy bonito esta la puede usted poner ahí en su restaurante afuera también tiene una de cangrejo que está bien chula la verdad y también tienen una de un cocinero así esa se vende mucho es ahorita ya todas volaron ahí está y bueno pues vamos a dejar al niño ahorita nos vemos suerte niño ahí nos vemos ahí se queda venimos por ti al rato ya te dejamos abierta y la ventanita ahora sí hasta que nos mandaron un lugar chido no que es eso de andarnos mandando pinches convenciones como la expo tu bebé expo tu launch ya basta de eso hasta que nos mandaron un lugar chingón acá 15 años y estaba eso sí estaba chida la verdad es que ese sí nos gustó es así que duró 15 años se puso buena ya como la quinceañera de ahí de mi niña de mi niña que le mando un saludo a ver si nos mandan a expo 16 y pues bueno ahorita estamos acá en el hipódromo porque al parecer se nos comenta que aquí está la unboxing la unboxing toy convention no me no que la unboxing yo venía a perder unos dólares aquí en los caballos ya estamos acá ya llegamos al tianguis de los ricos donde pues todo está chido no yo creo que es el tianguis de los domingos porque pues hoy es domingo y hoy se puso ah hoy se puso vamos a ver qué onda tienen una viborota es como el mercado de sonora aquí venden también la especie exótica y la viborota y sus bolas ahí este un un cierto mensaje ahí que están mandando a toda la familia mexicana y no se encabronó tu amada de que te robaste los toppers para ponértelos todos encima sí claro que sí la tuya también pero ella sí se los devolví la verdad es que yo estoy más con mi compadre le tengo que sí me dio miedo como que se impone la verdad está mamado este entonces ojalá ganes y se cumplan todos tus sueños todo se puede o sea que nos acaban de aplicar mano sí porque no hay muchos multiversos no sé qué más como no todo es posible el amor se puede nada más una cosa así cojan con condón vaya que hay especies exóticas mi querido aquí la gente se está divirtiendo mucho ahí está pasando el señor de los cazafantasmas es lo más cerca que vamos a estar la verdad porque no tenemos pase de prensa entonces ya pasó no es el que no es el morro aquí hay de todo en la un box un box sin hoy convención de todo hay usted dice a mí me gusta jugar turista me gusta jugar el monopolio pero sólo si los personajes son de toy story aquí lo puede conseguir de todo hay cosas muy específicas también usted dice yo quiero jugar una divina quién pero con los personajes de cat y la oruga también lo puede conseguir hoy y si quiero jugar un monopoli pero digamos que de coco de coco de coco de coco la mamá el monopoli latino no sé no sé por qué estoy gritando pero ya me cansé de gritar justamente con el señor del monopoli que como pueden ver su clase social alta le permite gritarnos en la cara claro que sí y esto se pasó por la entrada cuánto me da nada porque es un monopoli muy codo no da no doy dinero como siempre los oligarcas los oligarcas oprimiendo al pueblo bueno y bueno y usted dice oiga pero no está coleccionar juguetes no se preocupe es impresionante la cantidad de basura que nos gusta acumular a los seres humanos y hay gente que acumula también boletos del metro como puede ver aquí que usted dirá a caray pero el boleto del metro es para subirse al metro pues que cree que está usted pendejo que son seis meses de tratamiento que llevas de exhalista de la clínica aéron home spider cholo cuéntanos cómo te sientes ahora que eres cristiana bien ha sido una experiencia sanadora dice que muy bien y que vive a cristo rey ahí está como no ya saben no se moneden 100% libres la diversión es familiar claro que sí algún mensaje algún pensamiento todo loco es lo que nos compartas no se droguen si te pones en drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas a reír algún mensaje para todas las princesas que están tan guapas como tú yo sé hablar a alguien y lo que dijo es no coman tripa la tripa que pesada el hijo de todo y el panda de chapultepec dijo yo me voy a nacer allá mccallen para tener la nacionalidad de allá va dice que si no es que habla inglés el señor pero él dice que sí pero lo que sí es que nos baila la cumbia del oso claro que sí eso ahí está mire y sabe cuál es la cumbia del oso porque como es americano él allá este creció con el hip hop y con todos los ritmos de allá va como le hiciste para que te entrar el vestido con la cabezota horas y horas y horas y horas y ahora sí llores mire nada más a estas cositas con el mismo vestido que usted lo ve en la televisión ella la congela todos los días para que no envejezca hola un saludo para los supercuates los supercuates pero quiénes son los supercuates los supercuates un saludo para todos los quiero si se acuerdan quién soy yo nunca lo olvido todas las noches lloro todavía pensando en esa época bonita de la punta chatita saludos amigos cositas rifas lo máximo ahí está vámonos andamos acá con uno de los cholitos que está en la boxing toy convention y que te compras es he comprado varias cosas tres juguetes de halo con un paquete misterioso de un poco tenía a un depur y dos llaveros uno de roca un exclusivo de walmart y otro y un gato de de alicia con todo respeto cuatro te dan de domingo mano nada a caray esos dos llaveros son para mi mamá y ella me dio para el dinero para comprar no se queden con los cambios ahí está para aprender a nuestro supercuatito que es clases de economía supo estirar el gasto completamente y ahora lleva 400 juguetes a casa claro que sí sus papás deben estar felices estás estás casando aquí viendo a ver a quién le quita sus cosas bueno estaba viendo si alguien del museo me vende algo ya está a este nivel aquí mi compadre se dice que ya vive en miami ya empoderado ya buscando que le vendan algo creo que acaba de comprar el stand de panini me acaba de comprar para ponerlo allá afuera de su casa y estar vendiendo estampas voy a hacer el álbum de los youtubers yo hace rato queríamos tenemos un proyecto de comprar todos los funcos todos los funcos aquí de la convención y quemarlos de la chingada la verdad compré un funco pero de verdad es el de edición especial monopoli ahí está míralo ahí está está bueno ese yo no me remin o sea lo azul en vez de ser hielo ahora sí que no yo creo que se explica se explica bastante bien eso se llama estuve en la cárcel 7 años y ya salí ahí te voy está bueno ese lo dejas muñe es duro es dura la vida en la cárcel ese lo dejas muñe ese chiste se pone dura la vida en la cárcel life in jail no vais a cortar el pinche chiste muñe bienvenidos al restaurante de comida china ling ling long long le tomo su orden que me recomiendas que acabes la prepa perro hola amigos yo soy coco selis y estamos en la liga de los super cuates que vas a hacer ahorita coquito voy a hacer mi propio muñeco porque no sé si usted lo sabe pero coco selis así como lo ve él es artista claro que sí claro que sí soy un artista de el jardín aquí como lo ve él es artista él vive con su mamá y hoy va a hacer arte frente a las cámaras de la liga de los super cuates y le dijimos que salió este programa a cambio de un premio y es una figurita de 30 pesos me lo gané me lo gané claro 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 quiero uno este mira ya aparece un poquito ya creo que con este se puede hacer no es un clásico de clásicos el amigo de chanok o con este también se puede hacer mi figura o con este también se puede hacer mi figura ese es el del mundialito no si este es coquito coquito juan diego coquito patito coquito con sombrero coquito viejo que mas coquito robot eeeh y coquito bélico este es otro coquito otro pero que no es este si este es coquito caballo coquito caballo coquito brasil coquito muerto pero que ya lleva un tiempo muerto eh bueno eh bueno aquí estoy agarrando un pedazo de metal ok y lo tengo que hacer rápido y ahí va para abajo verdad primero primero hay que meter el molde primero hay que meter el molde ya esta y este que este lo aprieto ya aprieta de apretado cabrón nos sacamos huevos y ahora rápidamente tengo que bajar esto todo lo que pueda usted me dice cuando ya maestro ahí esta yo creo que va a salir bien ok ok eh muy optimista Coco Celis vamos a ver el maestro va a dar la calificación probablemente la hayas cagado mi querido Coco Celis y de esto depende que Coco Celis siga participando o se vaya a su casa ya esta como lo califica maestro si bien un poco excedido pero pero maestro antes de mi estuvo un alemán cuantos intentos hizo el como 5 y yo cuantos Alemania 5 México 1 o sea ganó o sea meteo 5 goles Alemania y goliza nos ganaron y feo y todo por culpa de Coco Celis no pero aquí funciona al revés y pues bueno raza el unboxing toy convention 2019 ha llegado a su fin o bueno este video porque la verdad ya nos cansamos también la verdad es que también ya es mucho estar aquí nomás viendo que ver ya también uno se cansa uno tiene que ir a hacer otras cosas tampoco no si yo pensé que estaban tomando foto ahí está Coco Celis muchas gracias por acompañarnos con esa comedia tuya que te caracteriza que realmente este pues te caracteriza no si me caracteriza yo creo que si básicamente Coco Celis anuncia donde tienes tu consultorio tengo mi consultorio ahí donde yo esté ahí es mi consultorio donde yo esté es mi casa donde yo esté es mi oficina donde yo esté ahí estoy le echo la mano busquen a Coco Celis en redes sociales porque tiene shows de stand-up es muy cagado próximamente va a haber sorpresas ¿no mi querido Coco? claro siempre hay sorpresas en mis redes sociales estén al pendiente de ellas y no olviden que ustedes valen lo que han ganado yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer y vengan apoyen la cultura del juguete la cultura de la virginidad siempre es muy importante que usted la esté apoyando porque cada vez somos más en este planeta y hay que ser menos ahí está como no así que venga usted cuando pueda aquí al unboxing Toy Convention a presumir su himen ahí está como no ahora Coquito bailando Coco Celis ¿te tocó cositas? no ya no me tocó ¿ya no te tocó? ya no me tocó llegué tarde o sea pero en la vida sí llegué tarde en la vida yo estaba ahí montado en el gatote ¿dónde te tocó cositas? no me tocó yo quería pero no me tocó ¿y dónde querías que te tocaba cositas? en la cosita en las cositas en las cositas no digas eso de la señora ay no ¿verdad? está mal hecho hay que respetar aquí nosotros Iron Homies Padre Cholo decimos que está prohibido lo que hace él todo mal no sean como Coco Celis no es que me vi presionado pero en realidad no soy blanco moreno pero blanco ¿pero dónde te presionaron? en la psique de aquí nuevamente la importancia de dejar la piedra nosotros siempre estamos apoyando un estilo de vida sano un estilo de vida cristiano acá en la liga de los supercuates y pues Coco Celis desgraciadamente está luchando luchando contra contra esta enfermedad que es el vicio porque usted sabe día a día un día más usted sabe que el diablo o un día menos usted sabe que el diablo vicio no acaricia sino que solo golpea con el revés de la miseria óyeme yo solo vine aquí a cortar el pasto y con qué me encuentro que me están atacando no se vale seguimos con más o sí y la ¡Gracias!